Un juez federal en los Estados Unidos dictó siete sentencias de cadena perpetua en contra de Marciano Millán Vázquez, un presunto ex miembro del cártel de los Zetas, por su participación en la muerte de al menos 18 personas en México y en acciones relacionadas con el narcotráfico que generó la masacre de al menos 300 personas en la zona norte de Coahuila. El diario San Antonio Express News dio cuenta de las mencionadas sentencias, que otorgó el juez Javier Rodríguez, en el juzgado del Distrito Oeste en San Antonio, Texas, misma que se había postergado en cinco ocasiones. Antecedentes. Es de recordar que, Marciano Millán Vázquez, alias Chano, Orejón, o Rigoberto Sánchez Ramírez, fue encontrado culpable de diez cargos en un juicio llevado a cabo el año pasado en los Estados Unidos. Precisamente el pasado 14 de junio de 2017, cumplió un año de haber iniciado dicho proceso que se llevó durante tres semanas. En el juicio fue presentado como un ex miembro de un grupo delictivo del crimen organizado, de haber participado y ordenado el asesinato de varias personas en México, así como en el contrabando de drogas y de estar involucrado en los hechos de sangre registrados en la región norte de Coahuila, incluyendo los registrados en el interior del penal de Piedras Negras. Millán Vázquez fue declarado culpable de diez cargos, entre ellos el asesinato de cuatro personas que fueron identificadas por iniciales, así como a otro grupo de personas que incluía a menores de edad, todo ello como parte del primer cargo. Los otros cargos fueron de conspiración para poseer, introducir de forma ilegal y distribuir en Estados Unidos drogas como marihuana, cocaína y metanfetaminas. También se le acusa de emplear a menores de edad en las operaciones relacionadas con las mencionadas drogas, además de conspiración para poseer armas de fuego para el tráfico de las mismas. El juicio contra Millán Vázquez acaparó la atención de los medios internacionales, dadas las declaraciones vertidas por testigos protegidos, algunos de ellos también exmiembros del crimen organizado y quienes señalaron al exmiembro del cartel de los Zetas como responsable de diversos actos violentos y sangrientos registrados en la zona norte de Coahuila. Una de las narraciones que mayor controversia causó fue el señalamiento directo de Millán Vázquez como el líder de los Zetas en Piedras Negras y quien asesinó a una niña de seis años desmembrándola con un hacha frente a sus padres. Otro de los testigos protegidos declaró en el juicio que integrantes del grupo de los Zetas le informaron que alrededor de 300 personas fueron asesinadas a tiros y después quemadas con combustible o ácido, con la finalidad de desaparecer sus restos. Un testimonio más daba cuenta del uso del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras para desaparecer los cuerpos de las víctimas, utilizando tambos cunácido, durante un periodo que abarca del 2011 al 2013. Además de establecer que las víctimas eran de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Acuña y Piedras Negras, según dio cuenta en su momento el diario San Antonio Express News. Inclusiva en dicho juicio se dio a conocer que la ola de exterminio emprendida por el citado grupo del crimen organizado, derivó de la desección de otro ex narcotraficante, Poncho Cuellar y su presunta colaboración con las autoridades estadounidenses. dirigiendo las acciones de asesinar y desaparecer los cuerpos de personas que fueran, amigos y socios del citado Poncho Cuellar.